Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y antes de empezar la lectura voy a dejaros unos decretos muy importantes para el día a día, para que hagáis estos decretos, estas afirmaciones, como queráis llamarlo porque siempre os digo que vayáis a ver los vídeos que tengo y no los encontráis. Entonces os voy a dejar unos cuantos decretos para que lo hagáis diariamente y veréis el cambio y la transformación que vais a tener en vuestro día a día. Pero no solamente es que dedicáis a pronunciarlos en un momento dado del día, es que lo sintáis, o sea, tenéis que sentir ese decreto que sale con esa devoción desde dentro y luego también vivir con el pensamiento en positivo porque si yo digo a una determinada hora cuatro o cinco decretos y luego yo vivo, pienso y hablo contrariamente a los decretos que he formulado pues ahí no vamos a tener ningún avance. Bueno, pues voy a haceros unos decretos muy sencillitos, muy cortitos porque así lo vais a entender mejor y va a ser más fácil. Bueno, cuando en el día a día te falte algo por ejemplo, tú estás arreglándote y te falta un alfiler te falta una aguja para coser algo, alguna cosa que te falte incluso si te faltan unas monedas, si te falta algo de dinero para concretar un pago, alguna cosa dices lo siguiente Mi mundo lo contiene todo Hoy todo está cubierto Hoy no te puede faltar nada La ley ya ha suplido todo lo que te puede hacer falta hoy Cuando estés atravesando por una situación complicada por una situación difícil que no sabes encontrar la solución que no sabes cómo salir de ese laberinto pronuncia lo siguiente Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo Todo lo que necesito me llega en el momento perfecto y de la manera perfecta Yo soy un imán para la prosperidad y la abundancia en todas sus formas Yo soy la resurrección y la vida de mi dinero Yo soy la resurrección y la vida de mi negocio Aquí puedes decir todo lo que tú quieras Yo soy la resurrección de mi relación de pareja Todo lo que tú quieras que eso cambie de la noche a la mañana y que resurja y que lo que no es tan bueno se convierta en algo milagroso en algo magnífico repite estas palabras Yo soy la resurrección y la vida de lo que tú quieras ver transformado y cambiado ¿De acuerdo? Repite esto todos los días Gracias Padre que en el día de hoy todas mis necesidades están cubiertas Y no te olvides de esta afirmación Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá Nunca, nunca te va a faltar de nada Todo lo que necesites lo vas a tener No te va a faltar nunca de nada Dios proverá, Dios proverá No me creas Hazlo, total no cuesta nada Es gratis Cuando necesites precipitar una gran cantidad de dinero una casa, lo que quieras No pidas una casa en pequeñito Pide una casa grande con todo lujo de detalles No seas escaso pidiendo Pide en grande Si necesitas dinero pide la gran cantidad de dinero que quieres ver precipitado en tu vida Si quieres un millón, dos, veinte millones de dólares precipítalo en grande siempre en grande Pero eso sí, cuando hagas tu pedido nunca te olvides de lo siguiente De dar, o sea, no de dar las gracias sino de hacerlo de la siguiente manera Tú pides lo que quieres pedir lo que necesitas o lo que te apetece pedir Pero siempre cuando termines de hacer tu pedido dices en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad de Dios en nombre de Jesucristo bajo la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído y siempre me oyes Y bien, con estos decretos veréis vuestra vida transformarse pero enormemente Yo te recomiendo que te compres una libretita muy pequeña un cuadernito pequeño y los escribas Total, no son tantos decretos son poquitos y escribas estos decretos si los lleves siempre contigo lo tengas en casa o lo lleves en tu bolso o en tu cartera en un papelito y los digas constantemente Verás tu vida transformarse Bueno, vamos ahora a proceder a la lectura Vamos a iniciar la lectura Vamos a sacar tres cartas y vamos a ver qué es lo que viene para ti A ver Bueno, pues estas son tus tres primeras cartas Tenemos La justicia Tenemos un 5 de gastos y tenemos un 3 de espadas Aquí es como que tú puede que hayas empezado un procedimiento judicial por un tema de trabajo por un tema laboral reclamando algo que te tenían que haber dado y no te han dado o algún problema que tú has tenido con jefes o compañeros y tú has iniciado un proceso por tema laboral Esto, ¿qué pasa? Pues que te está preocupando mucho Esto te tiene un poco agobiado agobiada y estás todo el día con esta situación en tu mente no te lo quitas de tu cabeza por lo tanto por lo tanto te estás preocupando pensando posibles escenarios que se puedan dar en esa resolución judicial eso te tiene inmovilizado estás inmovilizado totalmente con esa forma de pensar porque además yo siempre digo nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder pero esa preocupación nos hace estar con tristeza con agobio con personas que entran hasta en depresión ¿de acuerdo? Esta carta nos viene a decir que puede que te lleves una desilusión de que no se te conceda todo lo que has pedido porque aquí esta carta nos está hablando de de la desilusión de que nos va a desilusionar o un procedimiento o una persona o una situación y entonces esta carta nos habla de que hay algo que no va a salir como nosotros esperábamos y que nos va a desencantar algo algo nos va a desencantar porque bueno pues a lo mejor pensábamos que se iba a resolver de otra manera y bueno pues la resolución es diferente continuamos con tres cartas aquí tenemos caballero de copas un siete de bastos y una sota de espadas bueno aquí nos están hablando de que tú estás luchando lo que no está escrito estás luchando por salvar una situación lo que no está en los escritos quieres conseguir algo tratas de salir de una situación de algo o bien de una situación mala económica y estás luchando contra viento y marea por conseguir dinero estás luchando por conseguir un puesto de trabajo y todo lo que te encuentras es en muchísima gente en tu misma posición y te ves impotente tener que luchar por un puesto de trabajo con tanta gente que también está luchando por lo mismo por lo tanto digamos que tu percepción por conseguirlo te está costando tener digamos esperanza y fe en conseguirlo pero este este digamos este caballero de copas nos está hablando que ahí estamos nosotros y que esa lucha y que ese esfuerzo no va a ser en vano y que nosotros nos vamos a alzar con ese triunfo porque digamos que esta carta nos está hablando de conseguir de conseguir de conseguir algo de iniciar algo que nos va a costar mucho por supuesto mucho esfuerzo mucho trabajo mucho sacrificio y y luchar con muchos frentes abiertos porque aquí esta sota de espadas nos está diciendo que actuemos en vez de como como podría actuar este este caballero de copas que actúa más bien emocionalmente que actuemos digamos fríamente que lo que queramos conseguir pensemos con la cabeza fría no pensemos desde el corazón actuemos fríamente y lo que te viene a decir es que mira si tienen que rodar cabezas que roden cabezas pero yo que pueda conseguir lo que yo quiero conseguir por lo tanto te toca actuar con la cabeza mentalmente digamos que tú prepares una estrategia una estrategia que pienses en una estrategia para conseguirlo y que actúes fríamente continuamos con tres cartas bueno pues aquí tenemos el ermitaño tenemos un ocho de copas y tenemos la carta de los enamorados te están diciendo que te tomes un tiempo para ti para meditar para pensar para estar en calma en silencio para ver las actuaciones que tienes que hacer y para pensar con calma puede que tengas que tomar una decisión con respecto a una situación en tu vida o bien puede ser una situación sentimental que tengas que tomar una decisión de que bueno te quieras acercar a una persona y tú pues no lo tienes claro si la otra persona te va a aceptar entonces entra en silencio entra el calma y en esa calma en esa paz tú vas a tener esa iluminación para actuar y para digamos te van a brindar el camino vas a tener como esa iluminación para brindarte el camino también muchos necesitáis ahora esos momentos de paz de tranquilidad para tomar decisiones con respecto a un negocio o a una asociación con terceras personas tenéis que digamos pensar las cosas antes de actuar porque sí puede haber una asociación maravillosa incluso algunos puede que hagáis algún pequeño negocio con un familiar con alguien conocido de familia y tienes que pensar muy bien las cosas antes de ponerte en marcha lógicamente porque puede que a la primera de cambio las cosas no salgan así a la primera y tú decidas bueno pues abandonar o dejarlo todo entonces antes de que te lleguen las dudas clarifica y solo lo puedes hacer desde el silencio desde la meditación alejándote del ruido y enfocándote en qué es lo que quieres conseguir qué es lo que quieres conseguir aquí esta carta de los enamorados nos ha hablado de una nueva relación de alguien que llega a nuestra vida de algo que se inicia pero vamos a tomarlo con calma vamos a tomarlo con calma porque puede que la persona que llega llega de haber pasado un desencanto de haber pasado una desilusión por lo tanto esta persona va a ir muy despacio va a ir con pies de plomo va a medir y va a meditar cada cada palabra cada cosa lo va a medir como no te puedes imaginar porque esta persona no quiere volver a equivocarse no quiere pasar por un fracaso sentimental por lo tanto los pasos que va a dar van a ser muy lentos este acercamiento o esta comunicación que se va a producir va a tardar y va a ser lenta porque ya te digo que esta persona lo va a analizar todo lo va a analizar muchísimo por lo tanto esto es lo que nos están diciendo vamos con tres cartas para ver qué es lo que viene bueno vamos a ver tenemos un seis de espadas tenemos un dos de bastos y tenemos la carta del mundo aquí o tú o otra persona os alejáis de una situación te alejas de una situación que te produce malestar y que te ha producido muchos problemas entonces decides marcharte de los problemas decide dejar los problemas atrás pero cuidado porque si no resuelves tus problemas donde quiera que vayas te los llevas ya te lo digo yo resuelve antes de dar un paso pero aquí es como que tú nos están hablando nos están diciendo que tú decides salir de donde estás marcharte de donde estás posiblemente estés en una relación posiblemente estés en un puesto de trabajo y tú decides marcharte ya te han saturado los problemas te han saturado las situaciones y tú decides emprender ese nuevo viaje en tu vida buscando pues otras oportunidades buscando volver a encontrar el amor o volver a encontrar un proyecto un trabajo pero es como que decides marcharte de donde estás quitarte los problemas del medio con esta siguiente carta nos está diciendo las nuevas puertas que se abren nuevas puertas nuevos caminos se van a abrir tanto si estás en un en un momento de buscar o de encontrar un proyecto nuevo profesional laboral se te abren las puertas esto va a estar ahí esto está ahí ya y luego con la carta del mundo es la realización de los deseos la realización de los sueños la realización de todo lo que tú quieres hacer que pasa que muchos vais a partir de cero porque como cerráis como que os vais de donde estáis tanto si te vas de una relación sentimental nuevas puertas nuevas oportunidades y nuevas personas van a llegar a tu vida si te vas de un trabajo de una situación laboral lo mismo nuevas puertas nuevas oportunidades profesionales y el abrirse las puertas para muchos serán las puertas en lo laboral las puertas en lo sentimental las puertas en infinidad de cosas las puertas en lo económico porque no hemos tocado el tema económico también es una abertura una apertura de puertas en la economía también por lo tanto si tú decides irte de esa situación porque estés atravesando una racha de bancarrota que hayas perdido dinero o no tengas liquidez bueno pues puertas que se abren porque tú vas a dejar ir una situación tú te vas a alejar tú te marchas de una situación y de un conflicto y de un problema y aquí viene lo nuevo las nuevas puertas las puertas de par en par y luego la carta del mundo cerrando cerrando un ciclo cerrando un ciclo abriendo un ciclo nuevo una etapa nueva en tu vida una etapa de esplendor de disfrute de alegría de ver cómo esa magia se pone delante de ti cómo esos sueños que tú tienes cómo esas metas cómo esas expectativas que tú tienes se hacen realidad hablamos de que la carta del mundo es como que el universo está a tu favor como que vas a tocar el mundo con las manos el cielo con las manos de alguna forma literalmente es hablando así que vas a tocar el cielo con las manos y así va a ser por lo tanto si tienes decidido abandonar marchar de una relación de un trabajo pues mira lo que viene mira lo que le sigue mira lo que le sigue prosperidad abundancia todo lo que encierra tocar el cielo con las manos estar tocado con la varita mágica del universo de Dios de la fuente llámalo como quieras me da igual así que adelante para todos los que queréis dejar atrás ese problema esa situación ese conflicto porque las puertas ya están abiertas bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda recordaros que estoy regalando una lectura personalizada para todas las personas que queráis participar pues es estar suscrito al canal si no estás suscrito bueno pues mira es buen momento ahora te puedes suscribir darme un like y dejarme un comentario ya con eso ya estás participando para la lectura estoy regalando una lectura a la semana personalizada conmigo y las lecturas de las personas que son agraciadas con esta lectura están publicadas en la pestaña comunidad ahí se quedan las lecturas publicadas vamos no las lecturas publicadas se queda la persona agraciada bueno bendiciones y te dejo toda mi paz a la próxima y a la próxima Gracias.